Si es que lo de antes era música, es que lo de ahora solo hacen más que gritar y hablar y... La música de ahora es toda igual. ¿Te acuerdas cuando...? La música murió en los 90. Esas son las quejas que se han oído en prácticamente todas las décadas. Mis abuelos se quejaban de la música que escuchaban mis padres, y mis padres se quejaban de la música que escuchaba yo. Y ahora ya me quejo de la música que se escucha ahora. Pero es un hecho objetivo que la música comercial, la música que venden, la más escuchada, se ha rebajado a unos umbrales de calidad realmente inaceptables en una cultura inteligente y civilizada. Hoy hablamos sobre generaciones, música, listas de éxitos... Bienvenidos a una nueva entrega de Diatravas en... Travas Project Rosa. Hace poco pude consultar un mapa con los grandes éxitos del momento que se publica en The Podding. Esto no, esto es Rosa, esto no es, si no funciona, esto... Ahora sí. Como decía, en esta página aparece un mapa del mundo, como si fuera Google Maps, y en vez de países vienen las canciones que más se escuchan en cada región. Entonces me fui a consultarlo y vi que todo era lo mismo. Así que me hice la pregunta, ¿realmente la música ahora es todo lo mismo? ¿Hay realmente una dictadura de las grandes multinacionales, igual que sucede con prácticamente todo lo que se vende hoy día? Me puse a recordar. Empecé a consultar los números 1 en los 90, páginas web. Ahí tenías Pop Español, tenías a Ducandu, Tam Tango, tenías a La Unión, tenías cantantes solistas, Alejandro Sá, Miguel Bosé... Si preferías a artistas Pop en inglés, pues tenías a Elton John, Phil Collins o voces femeninas, Sheryl Crow, Madonna... Había hueco para el rock en los números 1, tenías héroes de insidencio. Y ya ni que hablar del rock que venía de Estados Unidos, Sheryl Smith, Guns N' Roses, La Explosión del Gruje, Nirvana... Había hasta hueco para el hip-hop. Y no solo hablo de MC Hammer. Por supuesto que también había artistas latinos. Ricky Martin lo petaba de vez en cuando. Tenías música electrónica, tenías a The Page Mode, Pet Shop Boys, The Prodigy... Hasta el funk había tenido un resurgimiento gracias a Yamiro Kuei. En fin, me pongo aquí a dar nombres y no paro. Pero resulta que todos estos estilos y toda esta variedad, no había que buscarla en el underground. Se mezclaban los números 1 y los números 1 se compartían por todos esos artistas. Todos llegaban arriba. Se supone que con internet esto iba incluso a ser más variado, porque la gente iba a tener libertad de elección. ¿Ha pasado eso realmente? Pues el mapa musical del que hablaba antes lo llaman The Cultural Borders of Songs. Está publicado, como decía antes, en la página web de Podding. Vamos a consultarlo. Bueno, pues aquí tenemos el mapita en cuestión. Todo el mundo con sus distintas regiones. Y aquí tenemos las canciones que lo están petando en cada lugar. Si nos vamos a Europa, tenemos Perfect, una baladita típica de Ed Sheeran, que lo peta en el Reino Unido, lo peta en los países escandinavos, en gran parte de Europa. ¿Qué lo peta en Francia? Mua Camun, de Kalash, es hip-hop. Francia ha sido siempre cuna de rap bastante bueno. En Asia tenemos músicas eminentemente autóctonas, donde veis Gagnam Style, es Kazajstán. Y en Mongolia tenemos Shape of You, de Ed Sheeran, otra vez. En África tenemos una amalgama, desconocida casi toda en Europa y América, con alguna salvedad como Despacito, que todavía está pegando en Mauritania. Y Shape of You, en Sudán. En Estados Unidos la cosa está repartida principalmente entre dos bandos. El de Havana, de Camila Cabello, ahí tenemos Pop con aire cubano. Y Gucci Gang, de Lil Pump, que es algo que tira hacia el trap, más bien. ¿Y si abandonamos Estados Unidos y nos vamos al área latina? Criminal en México, criminal en toda Centroamérica, criminal... Bueno, criminal y en Chile, échame la culpa. Criminal de Nati Natasha y échame la culpa de Luis Fonsi. A ver si no nos pega tanto la brasa como la otra cancioncita. Que por cierto, también lo peta en absolutamente toda España. Conclusión sobre lo que lo peta en Latinoamérica, reggaetón y más reggaetón. Ahora, en resumen, otra vez la cosa está entre Ed Sheeran, Camila Cabello, otra vez Luis Fonsi, otra vez reggaetón y otra vez trap. Hoy día, que somos nosotros los que manejamos el Spotify y ponemos lo que nos da la gana, entramos en YouTube y vemos lo que nos da la gana y escuchamos lo que nos da la gana, sencillamente no lo hacemos. Y ya sé lo que me vais a decir. En realidad, los que tendrían que decidir qué se escucha y qué no, son los chavales de 13, 15, 20 años que no tienen todavía personalidad y necesitan agarrarse a algo para seguir creciendo y sintiendo que tienen una identidad. Bueno, bien, pero hacen todo eso con la connivencia de nosotros, los padres. Que no les cuestionamos lo que escuchan y además aceptamos y alabamos sus gustos. Y aceptamos que con 6, 7, 8 años nuestros hijos celebren cumpleaños en lugares donde ponen reggaetón continuamente y aceptamos ponerles esas cancioncitas de moda a nuestros hijos cuando nos las piden. En lugar de decirles, mira, escucha esto. Es todo en realidad una estrategia de propaganda del sistema muy bien perpetrada. La misma estrategia que utiliza Disney, por poner un ejemplo, para anular las aspiraciones de las niñas pequeñas, metiéndoles en la cabeza la idea de que sólo pueden aspirar a ser princesas de príncipes valientes. Es una estrategia de propaganda como aquellas que se utilizaban en el régimen nazi. Yo os voy metiendo todo esto en la cabeza desde pequeñitos para teneros atados y bien atados el resto de vuestras vidas. Hace 20 años decíamos, eh, yo no escucho esa mierda de Madonna. Y escuchábamos a Guns N' Roses. Y otro decía, eh, yo no escucho esa mierda de Guns N' Roses. Y escuchaba Depeche Mode. Y otro decía, eh, a mí no me gusta esa mierda de Depeche Mode. Yo escucho a Sabina. Y otro decía, Sabina, eso es para viejos. A mí me mola Bon Jovi. Y eso que nuestros padres no nos habían dado una cultura musical. Y no teníamos desarrollado un sentido crítico ante la música. Pero actuábamos así. Imagínate si llegamos a tener una educación musical. Algo ha anulado el espíritu crítico y rebelde de la gente que tiene que sacar el mundo adelante en los próximos años. A mí no me parece que sea sólo musiquita de mierda. Es un síntoma, una consecuencia muy grave de toda la opresión fascista que están ejerciendo los medios, las multinacionales y los grandes magnates para hacer más grandes que nunca sus imperios comerciales. Bueno, te toca opinar. Me pones ahí un comentario. Das un like. Te suscribes. Y dentro de dos semanas, otro videito. Me da más molado el rollo rosa ese. Puedo otra vez, eh. Trabas rosa. Está guapo esto, tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!